Domingo 24 de Junio Seguimos con los eventos Marca que buena Domingo 24 de Junio en el antiguo Tequila Latin Club, a un ladito Del Family Kingdom, llegan con Todos sus éxitos Macizo Sars Macizo Sars Macizo Sars Macizo Sars Además, una agrupación sorpresa Domingo 24 de Junio En el antiguo Tequila Latin Club, a un ladito Del Family Kingdom, preventa De boletos, a solo 20 Dolaritos, mantente pendiente De la que buena, para saber en que lugares Puedes conseguir tu preventa Cheguenle temprano primo, porque El 24 de Junio, llega Macizo Sars Déjame, déjame solo en los Ese es un evento que no te puedes perder Seguimos con los eventos En Morovisur, Carolina Allá nos vemos, compa Allá nos vemos, compa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!